Para hoy tenemos el análisis del ASUS F415EA EK258W, un portátil de gama ofimática con una pantalla de 14 pulgadas que destaca principalmente por tener un precio económico. Una buena resolución Full HD, conectividad completa y componentes de nueva generación con un Intel Core i3-1115G4 y un disco duro SSD de 256 GB. Llevando el sistema operativo Windows 11 Home en su modo S para poder usarlo rápidamente y un diseño de biseles delgados. Recuerda que si quieres leer opiniones de personas que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción donde puedes verlo. Los portátiles de la marca taiwanesa siguen mejorando su catálogo añadiendo el nuevo ASUS F415EA EK258W, que sigue la línea de los modelos F415 de 14 pulgadas con resolución Full HD 1920x1080. Unos biseles delgados NanoEdge, peso ligero de 1.60 kg y una calidad de imagen que cumple correctamente con contenido básico cotidiano que puede tener un usuario o estudiante con multimedia u ofimática, pero con un brillo más bajo de los habituales 250 nits del panel IPS, quedándose con 220 nits y sin IPS. El exterior se completa con un teclado ergonómico, ya que tiene teclas con una separación óptima para escribir y acompañado de todo lo necesario por si tenemos que hacer una videollamada, chat de voz o teletrabajar, al llevar una cámara VGA que sin tener mucha resolución cumple su función, un micrófono y altavoces que se ven mejorado su audio gracias al sonido Sonic Master. Recuerda que si quieres comprar este producto, te dejo un enlace en la descripción donde lo encontrarás al mejor precio. Las conexiones son notables con un total de 4 USB, 3 de tipo A y uno de tipo C, siendo dos de ellos 3.2 de primera generación, que van francamente bien por su gran velocidad, junto a una toma jack 3.5 milímetros de audio combinado y un HDMI 1.4 que da posibilidad de conectar un monitor externo. Aparte, tiene una conectividad Wi-Fi 5 y Bluetooth 4.1, que no son de nueva generación, pero se puede usar perfectamente para vincular dispositivos y conectarse a Internet inalámbricamente. Si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesites. Gracias por ver el video hasta el final y recuerda suscribirte al canal de YouTube para no perderte próximas ofertas que vayamos trayendo.